En los pampletos que le dieron las compañeras ahí pueden también anotar sus sueños, porque se acabaron las hojas, entonces para aprovechar el espacio, en ese mismo sí. En el cual marcaron mi historia en la parte emprendedora. Una es Coco Chanel, otra es la astronauta Madame Ayer, Mary Kay Estas cinco grandes mujeres marcaron historia Porque la época en la que ellas empezaron a emprender, a crecer y a salir de su zona de confort Era una época machista Donde a esta científica en aquel tiempo le decían para qué estudian Si usted lo que tiene que editar es para salir de la casa y nada más ha hecho esta comida ¿Qué sucedió? Esta mujer ganó dos premios Nobel en la ciencia en 1902 Coco Chanel, a ella le decían que no iba a ser una gran diseñadora Yo ahorita voy a ir a comprar una ropa en Coco Chanel Tengo que entregar el car y el albinato de tres o cinco años, es carísimo Margaret Thatcher, la dama de Ayer ¿Quién dice que las mujeres no pueden estar en política? Ella manejó la historia Y era una de las mujeres de un estatus y mejor ubicadas en la política Y si ustedes ven a Mary Kay, que era una cosmetóloga A ella le decían que no iba a ser nada Y ahora esos maquillajes son carísimos Entonces, si nos ponemos a ver, las críticas siempre han existido Siempre las han limitado o los han limitado Pero no nos podemos quedar en que no se puede Esto me demuestra a mí que a estas cinco grandes mujeres Empezando por estas programas de que Juan Luis Colón Todas estas grandes mujeres marcaron la historia Marcaron la diferencia y lograron su sueño Con esfuerzo, entrega y dedicación y nadando con traballera Porque todo el mundo, como decimos popularmente, le atravesaban el trabajo Por eso, les doy este mensaje de reflexión Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo Si nosotros hacemos lo mismo, somos parte del montón Pero si nosotros marcamos la diferencia haciendo cosas personales Marcando nuestro talento, los resultados van a ser completamente distintos Y mucha gente va a empezar a querer parecerse a ustedes Por eso, marquemos la diferencia No seamos imitadores, seamos originales Y para finalizar Como Chanel siempre dijo Para ser irreemplazable, uno debe buscar siempre ser diferente Muchas personas en los trabajos o en la empresa le dicen Allá afuera hay un montón de gente esperando su trabajo Esperando su empleo Pero le voy a decir algo Tal vez podrá ocupar mi campo Pero lo que soy yo, marcaré la diferencia y dejaré huella Salen siempre es casado Todos tenemos un talento Todos tenemos atribuciones que marcan la diferencia de la organización Por eso, vamos a hacer un video Y los voy a quitar aquí Kirsa Lazada de C. Contaregas Para que ustedes vean el video del cual hoy vamos a marcar la cancha Del no se puede al si se puede Mi nombre es Kirsa Lazada El número es el 87199967 Yo les comentaba a ustedes De un testimonio Cuando yo inicié con este proyecto De dar conferencias de manera gratuita Cuando me certifique en la Universidad Tecnológica de Tijuana Con el tema de las competencias laborales Yo empecé a tocar puertas Empecé a luchar por las necesidades que hay En los cantones Estuve en el proceso de intervención de Judesur Vi las necesidades que hay Y cuando le digo que el tiempo de dos es perfecto Es porque así es Hace poco, gracias a Dios Recibí la noticia con esfuerzo, dedicación y entrega Soy candidato a diputado por primer lugar que la provincia de Contaregas ¿Por qué? Porque yo me he entregado, me he esforzado y he llegado al campo Por eso ese es mi testimonio A veces nosotros tenemos que hacer cosas diferentes Para poder marcar la cancha Y no lo digo aquí como politiquería Porque antes de llegar a esto Venía dando seminarios Es hora de que nosotros marquemos la cancha Marquemos la diferencia Y empecemos a trabajar todos en conjunto Por nuestros sueños Ahora bien ¿Cuántos de acá quieren salir en el video? Levánteme la mano ¿Cómo? ¿Nadie quiere salir? Ok, vamos a hacer un video Donde le vamos a decir a la gente que estuvimos en el sector de Buenos Aires Y al final todos vamos a decir si se puede Si se puede por el cambio Si se puede por el sueño Y si se puede lograr lo que tantos anhelamos ¿Estamos listos? ¿Si se puede? Si se puede Ok Con herramientas básicas, sencillas, innovadoras De cambio, de progreso Para poder salir adelante Este servidor se ha puesto a la disposición de cada una de ellas Para poder salir adelante Necesitamos desarrollo Necesitamos economía Necesitamos empleo ¿Qué no necesitamos? Pero el momento es ahora Necesitamos salir adelante Por eso hemos cambiado El no se puede por... ¡Si se puede! ¡Excelente! ¡Si se puede! ¡Un aplauso a cada una de ustedes! A partir de ahora Cuando ustedes vean ese video Van a decir si se puede Van a luchar por sus sueños Van a perseverar Y este servidor, Kir Salazar Se pone a la disposición de ustedes Estamos para servir y no para servirnos Por eso les agradezco el espacio Les agradezco la oportunidad Y me pongo a la disposición de ustedes Muchísimas gracias Y nos vemos la próxima ¡Aplausos! Gracias. 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 No somos gente, no somos empresarios, somos emprendedores que estamos haciendo empresa y pues vamos a convertirnos como muchos en empresarios. Yo quiero devolverle el agradecimiento a doña Sandra, porque más bien el agradecimiento es nuestro, que nos haya tomado en cuenta para ser parte de este proceso y sobre todo que hoy el corredor de nuestra empresa, de lo que iniciamos hace unos años, sea el hogar de encuentro de hombres y de mujeres, y aquí la mayoría mujeres, que quieren hacer empresa. Que quieren hacer empresa. Entonces, de verdad, más bien muchas gracias a los organizadores de esta actividad que nos permiten que estén acá. Y como bien dijo doña Sandra, temprano, primero iba a ser en la cooperativa Cosepi, que también ahí donde está el club recreativo, de lo que todavía la gente en Buenos Aires conoce como el club privado. No, es una cooperativa también. Y lo que la gente conoce hoy todavía como la escuela privada. No, es una cooperativa, ya no es la escuela privada aquí de Ecuador. Es una cooperativa de hombres y mujeres bonaerenses, que estamos luchando para sacar también este pueblo adelante. Entonces, bienvenidos a esta su casa. Así es que, mi nombre es Wilber Mejías, este es mi 28 año en educación, tengo 28 años de trabajar en educación. Me encanta la educación, por eso me veo como de 15, porque uno en educación se rejuvenece todos los días. Todos los días aprende, es una experiencia de lo más bonita. Yo sé que a los papás no les gusta que haya muchas vacaciones ni nada, a nosotros tampoco, porque nos hacen falta los chiquillos. Entonces, es una experiencia muy bonita y eso es lo que hemos hecho. Entonces, mi nombre es Wilber Mejías, tengo que acompañarnos de presente y empezamos a contarles este cuento, historia, este sueño que se hizo realidad. Así como los cuentos que vemos cuando la princesa y el príncipe y todo aquello, al final terminan casados y felices para siempre. Bueno, pues nosotros estamos construyendo esa historia y eso es lo que queremos contarles. Una historia real. Una historia de gente que son vecinos y vecinas de ustedes, que son conocidos y conocidas de ustedes y que hoy hemos hecho empresa y que sabemos que sí se puede hacer empresa en Buenos Aires. Entonces, de eso se trata la historia que les vamos a contar y lo más lindo de todo es podértelas contar en el corredor de lo que es una realidad que es la empresa. Porque a veces hablamos y soñamos, pero vemos las imágenes y todo solamente en la mente. Cualquier cosa que tengamos en la mente puede hacerse en la realidad. Entonces, eso es de lo que yo les voy a hablar un poco. Buenas tardes. Mi nombre es Raylene Hernández, el estado asociado. Gracias. ¿Se escucha? Creo que estamos ronando, pero están diciendo que somos guapos. En su mayoría son mujeres. Muchas gracias. Raylene Hernández, los de Oro, don Wilber. Va a iniciar con la presentación. Bueno, hoy quisimos hacer algo diferente. Siempre traemos una serie de vídeos y cosas, un poquito en la misma línea de los guayeles. Sin embargo, lo quisimos contarles la historia. ¿Cuántos de aquí conocen a la empresa Piteco, o mejor conocido como Telmonte, quien en la zona sur de Costa Rica se llama Piteco? Por favor, que alguno conoce esa empresa, me levanta la mano. Se dedican a la siembra de tacacos. Piña. 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 La empresa Piteco se dedica a la producción de piña. Tiene comercialización en más de 100 países, o sea, vende sus productos en más de 100 países y produce en más de 70. O sea, lo que significa que así como en Costa Rica hay otros 70 países que también siembran cosas y que Piteco o Telmonte comercializa. Y fue algo así también, algo que se me ocurrió para centrar piña y hacer el negocio de la piña, o del banano, o del plátano, o del melón, o lo que fuera. Era un negocio y hoy cuando tenemos una empresa como Telmonte tenía todo tipo de servicios. Y cuando digo todo tipo de servicios es que no solamente producía piña y banano y todo esto, sino que también tenía servicios educativos, servicios de salud, servicios de recreación. Pero Telmonte tomó la decisión hace unos años, a nivel de todo el mundo, de que a lo único que se iba a dedicar era producir fruta fresca. En el caso de Buenos Aires, en la zona sur, a sembrar piña. Entonces, ¿qué se hace con la escuela? ¿Qué se hace con el club? ¿Y qué se hace con otros servicios que Piteco tienen? Se cierran, se cierran. Y ya, se acabó. Entonces, se tomó esa decisión con esta escuela de cerrarla. Y se nos dijo, bueno, hay que comunicarle a los padres de familia de los estudiantes, hay que comunicarle al Ministerio de Educación Pública, etc. Que la escuela ya se cierra. Y se acabó. Entonces, ahí, los que trabajamos aquí, dijimos, bueno, ya, si a uno lo despiden, ¿qué tiene que hacer uno? Ya, pues se va. Entonces, nosotros nos dijimos, ya, nosotros vamos a cambiar el panorama. Como lo están cambiando ustedes, porque están sentados aquí el domingo, en lugar de estar viendo una película. Cambiar el panorama, plantear otra idea. Y dijimos, bueno, si a nosotros nos despiden, no nos vamos. Entonces, ¿qué nos hacen echados con la policía? No. Planteamos una idea, planteamos un proyecto. ¿Y cuál fue el proyecto que planteamos? Bueno, éramos educadores y sabíamos hacer educación. ¿Qué podíamos vender? Educación, servicios educativos. Porque yo sé que aquí a mí me dice, ahora estaba una señora de Boronca, compartiendo en la mañana, a las 11, que compartimos un momentito. Y me decía lo de las máscaras que hace su esposo y su hijo de 14 años. Y le comentaba que aquí en algún momento hemos traído a algunos artesanos, igual, a enseñarle a los niños. Yo me pongo a hacer artesanías y ¿saben qué? Me muero de arme. Primero, porque no sé hacer. Segundo, porque posiblemente el resultado que tenga nadie me lo compre. Porque no es lo que yo sé hacer. Pero si yo sé hacer educación, entonces ¿qué tengo que vender? Educación. Si dijo una señora por ahí, yo compro y vendo ropa. Y pues si lo que sabe es comercializar ropa, ¿qué tiene que hacer? Pues vender ropa. Y si lo que sabe es hacer tortillas, pues vender tortillas. Y si lo que sea. Cualquier cosa que nosotros hagamos, lo podemos comercializar, lo podemos vender. Y en el caso nuestro, ¿qué fue lo que hicimos? Es decir, si somos un grupo de profesionales en educación, pues vendamos educación. Entonces le dijimos a la empresa, permítanos, préstenos, alquílenos esta instalación. Y nosotros hacemos una escuela. E hicimos una escuela que se llama COPECEP. En el 2014. Hace escasos tres años. En septiembre del 2014 empezamos a decir, ¿cómo hacemos una escuela? Bajo un formato de algo que se llama en Costa Rica Economía Social Solidaria. Que son las cooperativas. Entonces nos juntamos un grupo de gente para decir, ¿hacemos una escuela? Esa es la historia. O sea, nos despiden. ¿Eso nos genera qué? Desempleo. Desempleo. Uno de los grandes problemas que ya se mencionó tenemos en este país. Y muy, muy, muy desfavorablemente en este cartón de Buenos Aires. Entonces decimos, bueno, no vamos a ser parte del grupo de desempleados de Buenos Aires. No, más bien vamos a ser empleadores de Buenos Aires. Vamos a generar empleo. Vamos a hacer una cooperativa. Y construimos una cooperativa que inició, empezamos a hacerla en septiembre del 2014. Hacer trámites y papeles y vaya y venca y todo aquel cuento. E iniciamos con esa cooperativa el primero de enero del 2015. O sea, por eso hace dos años y unos meses que empezamos un grupo de personas. Y, miren, me va a contar un poquito cuál fue ese grupo de personas que iniciamos con ese periodo. Y, miren, me va a contar un poquito. Muy sollen. Trabajamos en ese periodo. Para una situación diferente. Este, empezamos muy ilusionados. Y, otros, y, dom Treuado, y como a todos nos pasa, tenemos temores. Esos temores nos llevaron algunas personas a alejarse de los Kaufє menores. Pero, dichosamente, los que estamos, nosotros no tenemos que estar. Iniciamos todos con muchas elecciones, mucho compromiso, muchos sueños, y con ese temor que tenemos todos los seres humanos de iniciar algo nuevo, un sueño nuevo, que involucra mucho compromiso y involucra mucho de cosas a las que ustedes se están habituando a este momento. Y nos dimos cuenta, nos pasaron algunos tiempos, pero bueno, no fue mucho, que de cada 10 personas que entregan una actividad como esta, 100 personas no tienen ese compromiso, no tienen ese trabajo propio para continuar. Y simplemente los otros tres restantes, ¿qué nos queda? Trabajar de más, motivarlos, o bien, si ellos no se quieren motivar, indicarles el camino lamentablemente a la salida. Porque de cada persona que no suma, resta. Es un dicho en cooperativas muy popular, y lamentablemente por cada persona que resta, se requieren tres personas que sumen para que la actividad no se recargue a las personas, y que la actividad siga adelante. En los grupos de cooperativas, a veces nos juntamos un grupo de gente, y ese grupo de gente creemos que vamos a lograr las cosas así como por arte y magia, ¿verdad? Entonces decimos, ¿sabes qué bonito? Y cuando tengamos un carro para la distribución, y cuando hagamos esto, no, no, no. Hay que trabajar. Y no es que esté arremelando a doña Eugenia, ¿verdad? Hay que trabajar. Sin pelearme ni con claro, ni con polvo, ni con nadie. Hay que trabajar. Y hay que trabajar duro. Hay que trabajar de verdad. Y yo, Kirka hace un ratito, cada día desperdiciado es un día que le resto al proyecto y al éxito del proyecto que voy a tener. Nosotros, bien lo digo, ya éramos un grupo de veinte. Y de esos veinte, la mitad salió en carrera. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo tenga una empresa, un ministerio, un instituto, que el quince y el treinta, ¿qué hago? Y ahí me pate. Cobrar. Y no saber yo, que soy yo el que tengo que generar, que soy el que me tengo que ir a solear, que soy el que tengo que ir a hablar, que soy el que tengo que ir a ver. ¿Dónde encuentro un bicho de mercado? Bueno, porque la señora que decía de la ropa. Verdad, en el cuento de Mapata, como el mundo da vueltas, se sienta en el corredor y espera que la gente le compre la ropa. O tiene que comprar secretas porque tiene que caminar para ir a vender la ropa. Tiene que ir a ofrecer las tortillas. La compañera allá, el esposo, en Coruca, dice, no, yo ahí en la casa tengo artesanías. Pues tiene que ir a exponerlas, tiene que darse a conocer, si no nadie se las va a comprar. Pero a veces creemos como que simplemente es que las cosas suceden por suceder. Y las cosas no suceden por suceder. Hay un dicho por ahí que utiliza un cooperativista que dice, no hay almuerzo gratis. O sea, hay que pulsearla. Hay que trabajar. Y hay que trabajar en lo que yo sé. Nosotros como cooperativa, dijimos, bueno, y ahora sí. Ahora somos topeseros. Y ya, papi pindejo, como decían los compañeros, yo nada más llamaba y decía, mire que tal cosa, que sea nunca el salario ni que nada. No, y ahora hay que ver cómo se genera para poder pagarle a los empleados. Porque ya no existe ningún patrón que se llame pindejo. Ya para pindejo no existe un centro educativo. No existe. Y tenemos que ser empleadores. Y entonces empezamos a trabajar y a decirle a la comunidad de Buenos Aires, aquí hay una escuela que está bajo un modelo cooperativo y cobrecemos los servicios. Y los vamos a ofrecer bajo esta línea. Pero nos encontramos algo, señores y señoras, que yo les voy a decir. Que sucede en Europa. Yo sé que aquí en Buenos Aires no sucede. Y es que en Europa hay mucha gente que se rechapísica. ¿Saben lo que significa esa palabra? Eso pasa allá, aquí me lo sabe de nombre. Entonces, si hay alguien que está aprendiendo un proyecto y comenzamos a ver cómo le metemos. El zapato. Y entonces decimos, no, no. Y él se está metido ahí porque seguro que tiene algún interés político. Entonces anda ahí viendo a ver cómo consigue votos. Mire, y esos que andan consiguiendo votos, huelanlos. Huelanlos, digo yo. Se sienten en el aire, llegan y prometen de todo, pero no hacen nada. Eso no nos puede ir explicando. No, pero tenemos como ese factor ahí. Eso pasa en Europa, pero aquí no, en Buenos Aires no pasa. ¿Miente qué dice? No, yo le compro los bizcochos. Con eso que viene de marca hondureña o salvadoreña o estadounidense. Pero no le compro los bizcochos a la señora del barrio que los está produciendo. Y que la vemos donde va con la bolsa de maíz y la bolsa de queso para hacer los bizcochos. Y más bien le decimos a los otros que sí se los compro y no tenga cuidado porque quizá a veces debe ser contaminado. Y no se los compramos. Y voy y compro los huevos a la empresa Pimpasa, que no sabemos ni de quién es. A ver, ¿cómo me puede decir uno de los dueños de Pimpasa aquí? Bueno, yo no sé. Se va a la película. Ok. Pero no le compro los huevos a la señora que anda ahí vendiendo los huevos, que inclusive los promociona como huevos caseros. O voy a un supermercado y compro las verduras a través de una comercializadora como Walmart, a través de los palibus u otros supermercados. Pero al señor de la feria que fue y sacó la yuca y le sacó las papas o el otro el polio para comercializar, a decir uno de los huevos. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa. Estoy hablando de Europa. No pasa aquí en Costa Rica y menos en Buenos Aires. Y todos somos estrictamente solidarios. Entonces, cuando comenzamos nosotros, como comencemos, el cuento era, y a mí mismo me lo decían, ¿y usted qué va a hacer ahora que lo echaron de la empresa? Pues sigo trabajando aquí, ahora como una escuela propia, ya con nuestra propia escuela, o sea, vean lo bonito, es decir, mi empresa. Pero entonces, ¿cuál era el tema de muchos, inclusive de nuestros padres de familia? Nos llevamos a nuestros estudiantes porque ya no tienen el respaldo de Del Monte, de Pintecco. ¿Entonces seguro eso va a...? ¿A qué? Desaparecer. Desaparecer. Eso ahorita lo cierran. Eso ahorita lo cierran. Dicimos, pero por Dios, ¿más bien deberían creer más porque ahora es un proyecto en manos de quién? Ya no es una empresa que si se le ocurre, y ojalá que no, porque Del Monte es un empleador y le ha dado muchas cosas buenas a Buenos Aires y habrá muchas cosas que corregir. Pero es un empleador. Hoy es un empleador. Y como digo yo, los detractores de una empresa como Del Monte, yo no soy detractor de Del Monte, a mí me dio de comer muchos años. Y me parece que es hipócrita y no debería ser así, el morder en la mano del que le ha dado a comer a Hugo. Y Del Monte yo digo, ¿qué pasaría si se va de Buenos Aires? ¿Qué pasaría? Y me atrevo a decir aquí, no voy a pedir que levantemos la mano, pero me atrevo a decir que el porcentaje altísimo de los que estamos aquí, o un familiar muy cercano, o nosotros mismos algunos prestan servicios a esa empresa. Si dependemos, ¿por qué no aliarnos? ¿Por qué no buscar cómo hacer las cosas con ellos también? Eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Diciendo, bueno, préstenos estas instalaciones, alquílenos las baratas. ¿Para qué? Para que ayuden a la comunidad, nos ayuden a nosotros. Para que no sean parte de un desempleo, sino más bien parte del empleo. Y hoy, en el hogar de 17 empleados que tenía PINDECO para el centro educativo, hoy COPECEP tiene 24. 24 empleados. Más bien, damos más empleo a más gente. Nosotros mismos. Claro, yo tengo que decir que yo en ese cerro ya me toco. A veces voy, tengo que volver a ir para allá. A veces voy en una semana, tres o cuatro veces. Antes nada más llamaba alguien desde el lleno que se hiciera acá y ya ahora me toco. Pero bueno, en nuestra empresa tenemos que recorrer el camino. De gratis no es. Y en esos dos años, ocho meses, podemos hablar de resultados. Como empresa, y como empresa podemos decir, tenemos una empresa que se está consolidando. Es, y el Consejo Municipal de Buenos Aires, en el año 2005, declaró a COPECEP. EMPRENDIMIENTO CANTONAL. Y al declarar EMPRENDIMIENTO, es la única empresa del CANTONIO de Buenos Aires declarada de interés cantonal. ¿Por qué? Porque está generando empleo a la comunidad. Porque está trabajando en función de la comunidad. Porque está en manos de miembros de la comunidad de Buenos Aires. Y el gobierno de la república, a través del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, declaró a esta empresita, parte del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Y eso a qué nos ha llevado? A recibir de forma permanente capacitación y asesoría para ver cómo hacer las cosas. Porque no nos han dado ni una peseta. Pero nos han dicho cómo hacer las cosas. Que era lo que no sabíamos. Y nos declararon parte del Plan Nacional de Desarrollo. En el 2015 o 2016, no me recuerdo, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo nos declara imagen del movimiento cooperativo hostalicense. O sea, es así como se hacen las cosas. O sea, sin miedo. Antes se hablaba aquí, y doña Sandra lo escuché al inicio cuando saludó. Una de las cosas que tenemos los seres humanos que borrarnos de golpe es que, uy, si no funciona. Si no funciona, hacemos otra cosa. Y lo dijo Gil hace un ratito. Imagínense al chiquito que dice, cuando empezó a caminar y se llevó la primer trompada, porque todos nos caímos. Ah no, yo mejor no camino. No, mejor me quedo bien, me muere la cuna, porque si me golpeo. Pues no, choyones y dientes, quedó más de uno. No, pero aprendió a caminar. Y en el 2016, una empresa europea, también de economía y también de educación, firma con nosotros en febrero de 2016, un convenio de cooperación internacional. El primero firmado entre una cooperativa hostalicense y una cooperativa europea de educación. El primero. ¿Y una cooperativa de dónde? De Buenos Aires. ¿Y en manos de quién? De bonaerenses. Y alguien dice, pero cómo este pelado, que no tiene nada de caer muerto, porque no tenemos ni el derecho de tumba todavía. Vamos a tener una empresa, como este, que apenas es que va pagando las deudas, va a ser dueño de una empresa. Pues sí, sí, sí se puede hacer las cosas. Acaba de decirlo para un vídeo, sí se puede. Sí se pueden hacer las cosas con resultados concretos. Y en el 2016, nos brincamos el charco, como digo yo, viajamos a Europa con unas personas de esta cooperativa, para ir a firmar ese convenio de cooperación. Y las personas de Europa también vinieron acá a visitarnos. Y ahora, en febrero de este año, yo tuve que volver a sacrificarles a los compañeros. Porque me invitan a ser parte de una cosa que se llama Conexiones Globales Educativas. En inglés, ¿cómo se dice? En Conexiones Globales Educativas, donde nos reunimos 43 directores de 28 países para discutir sobre educación. Y cuál fue la institución que invitaron de Costa Rica a que fuera a hablar de cómo se hace educación y cómo se transforma la realidad de un cantón. Como decíamos por ahí, una cooperativa chiquitita, metida allá en Buenos Aires de Punta Arenas, en el tercer cantón más pobre de Costa Rica. Y digo tercero porque cuando declararon a Río Cuarto cantón, nosotros éramos el segundo, nos pasaron a tercero. Pero ¿cómo es posible que nos...? Deberíamos ser el tercero, pero del nivel de desarrollo. Pero en educación, obtentamos la vergonzosa posición de que somos el cantón número uno en decepción escolar. Somos el cantón número uno en prepitencia. Somos el cantón número uno en el menor porcentaje de estudiantes que ingresan a universidades públicas de este país. Y eso hay que cambiar, y ahí es donde compreceptivo, no, 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 ¿cómo es eso? Tenemos que trabajar. Y nos invitaron a ir a discutir sobre educación. Y cuando yo, cuando empezaron a explicar ahí, quienes estábamos representando a los diferentes países, era que orgullo más bonito, cuando ahí, en un mapa que se presentó en una pantalla gigante, era de Buenos Aires de Punta Arenas, de Costa Rica, país en Centroamérica, y de toda América Latina, nos representa con veces. Y ahí estaba la embajadora de Costa Rica, porque era un orgullo que éramos los únicos en toda América Latina representando una discusión sobre educación. De esta cooperativa, que nació hace menos de tres años, de un emprendimiento que nació hace menos de tres años. Y yo les voy a decir una cosa, todos los miembros de esta cooperativa los hemos capacitado, tanto nacional como internacionalmente. Como emprendedores, porque a pesar de que trabajamos para Del Monte, nunca nos mandaron a capacitarnos, pero ni a Pérez de León. Y Del Monte con el poder económico que tiene, un piteco, podríamos decir. Sin embargo, ayer nos decimos, hay que cambiar, hay que romper el que es que no podemos. Claro que sí podemos. Miren, a mí, y lo dije la otra vez, y doña Sandra me escuchó ahí en el salón del club. Me llena, pero es de una motivación enorme, enorme, el ver cada vez más y más gente que se une a grupos de gente que ya empiezan a discutir de cómo hacer el preso. ¿Qué tenemos que hacer para hacer el preso? Y dijimos, yo no sé si ustedes saben, los hombres que pasamos de veinti veintitantos años, pero nos tenemos que hacer un examen que es muy incómodo, ¿cuál examen es? Que no nos gusta. Que ustedes, las mujeres, la mayoría dicen, oye, pero una no tiene que ir ahí cuando va a tener un hijo, o lo que sea, siempre, el papá Nicolau y todo. Pues eso es como el papá Nicolau masculino, ¿verdad? Entonces no nos gusta. Y entonces está haciendo una investigación, que inclusive ya en este momento está viendo a ver cuál casa comercial la patentiza, es que se dice, se hace la firma. Y es para que ya no le tengan que hacer un examen así incómodo, sino que uno da una muestrita de orina, la echan en una cosilla ahí, y a los cinco minutos le dicen a uno si tiene algún problema en la procesada o no, y no le dedica a hacer ninguna otra cosa. Entonces yo creo que así la mayoría nos daríamos más fácil el examen. La que está dirigiendo esa investigación, una de las cinco personas que está dirigiendo esa investigación, ¿sí ven? En la segunda casa, ahí para allá. Y estuvo aquí en el quince, y estuvo aquí en temaria, y estuvo aquí en secundaria, y se graduó hace tres años, tres o cuatro años. Y es la que está dirigiendo esa investigación, porque Buenos Aires está aportando talento al mundo. Los muchachos que ganaron, no sé si ustedes escucharon hace unos años, una casa inteligente en París, y que es en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Uno de los muchachos, que eran los ingenieros de esa casa, se graduó aquí, aquí en este colegio. Y así podríamos dar más ejemplos, de chiquillos comunes y corrientes, que no de la ropa bendita, y de profesores comunes y corrientes, como cualquier profesor formado de cualquier otro centro educativo. Pero que hoy, como empresa privada, como emprendimiento, como cooperativa, hemos dicho las cosas se hacen de esta manera. Son los resultados. Vean, señores, y yo les voy a decir algo. Si ustedes tienen un proyecto, pero ese proyecto no pasa de un bla, 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 o como dicen los colombianos, muchos de eliminar paleta, no pierdan el tiempo, no pierdan el tiempo, a disfrutar acciones, y así dicen. Hay que ir a hablar con planito, pero hay que hablar con planito. Tienen hoy, por primera vez, como lo que yo sepa, no sé si voy a hablar con planito. Pero existe un departamento de la municipalidad de gestión. Eso no existía hace unos años. Yo creo que por lo menos creo que no. Hoy hay un departamento de gestión. La municipalidad tiene la obligación. Es decir, que como son tan buenos, no, 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 no. Y si me llaman realmente, pero que estén muy buenos, no, no, no. Puede que sea muy buenos. O sea, no es que sean muy buenos, o no es que no sean muy buenos. Eso no importa. Tienen la responsabilidad de propiciar el desarrollo de los pueblos. Pero propiciar la cómo. Así, gestionando este tipo de cosas. Organizando este tipo de encuentros. Vean, señores, y qué modito, a mí me encantaría que cada vez sean así. Esta multitud, porque hoy es una multitud de gente en relación con lo que no voy a ver si no hay llamado a un encuentro, que llegan tres de cuatro. Dicen, pero vamos allá. Nada más, hagamos la siguiente propuesta. Hacemos un día. Digámosle, no, miren, no van a llegar a proponer una idea. Van a llegar, llenando un horario para que le den ese libro de salida y el mismo. A las tres de la mañana salga ahí con la almohada. No, esa mente debe cambiar. Eso ya se tiene una historia pasada. Hoy tenemos que aprender. Cualquier cosa que hagamos tenemos que aprender. Y se lo digo, y lo digo otra vez, en la sala de la escritura, diciendo, algunos de ustedes se escucharon decir una vez anterior, esta empresa, OPC, abre las puertas para cuidar cuál tiene el entendimiento que se haga en Buenos Aires. Porque ya lo dijo mi compañero hace un artículo. Por favor, en el momento en que crean que solo lo van a lograr, tiene mejor la cara de los niños y la paracas. Porque solos no lo van a lograr. Qué belleza de gente escuchen por ahí. La señora que ve de chancletas y la que ve de artesanías. Excelente, excelente. Pero como decía yo el otro día, vemos a la gente que viene con los frijoles de chacina y el que viene con todos los quintales ahí en un camión y el otro pobre con una yegua con dos saquillos y más de derecha más también encima a ver si se va al guil para que no le haga competencia. No, no. Tenemos que ponernos todos de acuerdo para pagar un solo también y traer los frijoles a comercializar aquí en el centro de Buenos Aires y si es en casa. Tenemos que unir todos y decir ahí en la feña y algunos de ustedes yo no sé si es la feña la que gustó y está un tramo aquí y la coliflor vale 500 y está el tramo aquí a la par y vale 475 y por qué no se pusieron de acuerdo y dijeron hoy metamos la coliflor todos a 500 que va a marcar la diferencia cuando la persona se acerca y como yo lo atiendo entonces me la compro a mí o se la compra pero a veces comenzamos como a meter la sacradilla para que las cosas no se den hagamos emprendimiento hagamos las cosas bien a mí me encanta de verdad ver un grupo de gente aquí de verdad me encanta se lo digo de corazón inclusive veo hasta una de nuestras madres de familia por aquí me encanta me encanta que nuestras madres de familia que miembros de nuestra comunidad también estén dentro de este proyecto de emprendedores y aquí no hay edad no hay clase social no hay nada y uno lo ve ahí nosotros tenemos dentro de nuestro equipo gente que tiene toda la educación completa a nivel universitario pero tenemos gente que no tenemos gente de 20 y tantos años y tenemos gente que tenemos que sumamos más de 2 de este país y no importa no importa lo que importa es que te caiga acá déjenme les va a hablar un poquito de nuestras conclusiones creo o de preguntas y vamos terminando a pedir un espacio ahí yo ya nos pasaron lo que hay que en el lugar ok pues aquí es muy fácil hablar déjenme decirle que aquí al frente no es nada fácil se me pargan con nervios un escuchoso educador de trabajo aquí pero es el primer lugar del mundo para trabajar este es un primer habla de un montón de cosas que hemos hecho para para mejorar lo que estamos haciendo y este hay que seguir mejorando continuamente este bueno el primer va a responder esa pequeña interrogante la pregunta que yo quiero hacer es si tienen preguntas porque yo lo que sí les tengo que decir una cosa Greg y doña doña Ana que está por ahí doña Ana que solo a la gente le decimos y Ana solo a Jó le decimos que es mi esposa y Ana aquí estamos entre familia porque es parte de lo importante que estas cosas nos tenemos que unir con sentimiento con corazón nosotros apenas hace dos años y unos meses señores señora jóvenes hace dos años y unos meses hicimos lo mismo que están haciendo ustedes dos años y unos meses nada más de que teníamos una situación y teníamos que encontrar una solución que decía que cuando hay una una crisis siempre aparece una oportunidad oportunidad y si ustedes tuvieran cada una cien o doscientas cabezas de ganado en una de sus fincas y además colocados unos tantos cientos de miles de dólares en las cuentas bancarias que poseen yo me atrevo a decir con absoluta seguridad que Grevin y yo estaríamos hablando aquí a la soledad no habría nadie porque no están esos cientos de cabezas de ganado ni esas cuentas con cientos de miles de dólares que estamos aquí porque estamos buscando una alternativa que nos permita mejorar nuestros ingresos y vean y lo otro no son una organización de caritas no son una organización de caritas que significa esto que den valor a lo que hacen entonces yo en lugar de vender las tortillas más o menos como las vende no sé el bobo o el bobo o el bobo o yo que sé qué yo las voy a vender a la mitad para que me las compren pues no ¿cuál es el precio que es? ¿por qué? ¿por qué qué? ¿acaso que a usted le regalan el trabajo? ¿acaso que a usted le regalan el maíz? ¿o le regalan eso? ¿alguna ha comido bizcochos palmareños? ¿para qué este es de bizcocho riquísimo palmareños? ¿lo han comido? bueno yo les voy a contar una cosa y con eso termino porque este es un ejemplo de emprendedora de una mujer emprendedora Doña Rita vamos se llama Doña Rita es Doña Rita yo estaba en séptimo año en el colegio no hace nada no hace nada como en el 80 estaba en séptimo año en el colegio y para mi era solo una expectación yo wow porque Doña Rita tenía un carrito de esos que vos vamos a ver en el palito antes eso no existía porque tampoco existía en el supermercado no iba a la torpería y claro ella iba con un carchecito de esos entonces uno no podía para el colegio siempre aquello era Doña Rita con ese carro ahí porque eso era era el único coche de esos que había en todos los palmares de la puerta donde yo vivía y que llevaba Doña Rita en esa carretilla en ese carrillo que llevaba un saco un saco literalmente de maíz y un otro saco de las bolsas con queso y iba los que pasamos de 20 años sabemos lo que son los molinos en los mercados ¿verdad? ok Doña Rita iba con eso para el molino porque molía el maíz ahí está ella misma cocinaba y el queso y lo revolvía y hacía los bizcochos y en la tarde ¿verdad? porque a mí mi mamá me mandaba a comprarle 10 bizcochitos para tomar café en la tarde entonces Doña Rita vendía paqueticos de 5 bizcochos de 10 y de 15 de las dos millitas esas y hoy tiene más de 30 camiones de distribución de bizcochos en el país y en Centroamérica y el almacén donde procesan todo eso es una cosa enorme la industria enorme tiene 100 y unico de empleados y Doña sigue haciendo los bizcochos esa es la parte importante usted va todavía hoy a la casa de Doña Rita y para los que van a Palmares de la Abuela los siete Palmares de la Abuela es la casa de dos pisos que está porque es la misma casa no le ha cambiado nada una casa de dos pisos que está frente a la oficina del Banco de Costa Rica en Palmares de la Abuela ahí está la casa y cualquiera ahí le dice ¿a dónde vio Doña Rita y lleva maestro? porque Doña Rita después de que venía de la casa a acampar a la tarde en el parque con el mismo cochecito que llevaba la masa en la mañana lo llevaba lleno de bolsitas de bizcocho y andaba vendiendo ahí por el parque una señora grandota que era como medio armonense porque tenía bastante que sentarse entonces era muy atractiva la señora y andaba vendiendo los bizcochos empezó vendiendo bizcochos como quizás algunos de ustedes estén empezando a valer tortillas o a valer alguna cosa y hoy ustedes encuentran en cualquier fulpella de este país en cualquier supermercado y sale del país y también se lo encuentran en Honduras en El Salvador en Nicaragua en Centroamérica bizcocho palmareo y la gente no sabe por qué se llama el cuchillo palmareo pero si leen por ahí dicen echan palmares de la abuela y por ahí tiene el nombre Rita eso es emprender entonces este cuento del emprendedurismo no es una palabra que se inventaron algunos pensadores ahora en la década de un miliario no, no, no ahora le pusieron nombre pero esto es lo de siempre y piensen en sus mamás y sus abuelas cuantas veces se percibieron para sacar adelante a nuestras familias cuantas veces se percibieron y la pregunta es entonces por qué no lo hacen ustedes nosotros lo estamos haciendo nada de gratis pensábamos que era muy fácil ya constituyos entonces íbamos a llegar al Instituto Nacional del Comercio Cooperativo íbamos a llegar al IBA íbamos a llegar al MED y todo el mundo nos iba a abrir ahí las puertas para ver cómo nos ayudaba nada absolutamente nada entonces aprendimos también en estos dos años y el resto que el resultado únicamente es producto del trabajo que hagamos nada más esto es a trabajar y a trabajar duro y aquí tienen un ejemplo aquí convencer carne y hueso aquí están varios compañeros y compañeras convencerles un ejemplo de gente bonaerense que ha emprendido un proyecto y que lo está sacando adelante y que le está dando educación a 140 niños y niñas a cada dos años de verdad gracias por la paciencia de escucharnos y nuestras puertas totalmente abiertas para y para lo que sea lo único que no cuando hoy yo le dije a doña Sandra que no podíamos dar esta pregunta que era demasiado pero cuando vienen así una dosis les invitamos al café Alito siempre manda a tragar el bizcollo para tomar café y de verdad nos vamos a ayudar a que si aquí necesitamos iguales y es con espacios como estos o igual nosotros mismos éramos los que estábamos acomando las sillas en la mañana eso sucede precisamente porque porque las cosas tenemos que hacer a nosotros o sea si queremos que las cosas salgan adelante tenemos que hacer a nosotros y aquí está el espacio de su casa en el momento que lo quieran utilizar simplemente lo comentamos yo sé que los demás tienen que convencer es un orgullo de verdad ceder esos espacios porque porque a nosotros nos motiva a ver que hay otras personas en Buenos Aires que están queriendo emprender proyectos les aseguro lo más de una empresa es que la empresa sea de orgullo solamente hay que trabajar en un poquito más gracias así que los agradecimientos así que los agradecimientos así que los agradecimientos que los agradecimientos muy bien que los agradecimientos de la educación entonces le damos un día por honor y eso y eso es una la palabra que le decimos a la gente a la la y yo le damos gracias por la facilitación realmente es muy como yo que ya van a dejar Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Al mejor rumbo. Que es el progreso. El desarrollo. Y el sector emprendedor. Bueno. Don Quint Salazar. Muchísimas gracias. Por su entrevista. Y para Nativa TV. Canal 12. Es un honor. Poder este. Contar con usted. A través de nuestro canal. Poder llegar a esos hogares. A esas familias. Y puedan conocer parte de lo que usted este. Motivó. Y enseñó a estas personas el día de hoy. No. Para mí es un honor. Yo. Como. Como lo dice el Partido. A Alianza Demócrata. Cristiana. Somos la voz de los que no tienen voz. Y no venimos a servirnos. Venimos a servir. al más necesitado, al más humilde, y aquí estamos, dando el ejemplo, recorriendo cada pueblo, cada cantón de la provincia de Punta Arenas, marcando un cambio. Esto no lo hacen los políticos tradicionales, esto lo hace Alianza Demócrata Cristiana. Muchísimas gracias. Seguimos acá, estamos con Don Wilber, él es de COOPCEF, él está acá y nos va a regalar unas palabras para este público que nos ve a través de Nativa TV Canal 2. Bueno, de verdad que otra vez a Nativa agradecerle que siempre están presentes en los proyectos que se desarrollan en Buenos Aires y yo sí lo que hago es un llamado a la población de Buenos Aires que nos unamos en este tipo de iniciativas. Hoy cuando vemos el centro cantonal acá de lo de la feria, cuando vemos este tipo de emprendimiento de la gente que empieza a trabajar para hacer su propia empresa, realmente es motivante, es gratificante, hay que trabajar en función de eso. COOPCEF, Centro Educativo COOPCEF, es un ejemplo de que en Buenos Aires se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas bien. Así es que agradecerle a Nativa y no me canso de decirlo, es un canal de televisión que siempre aporta para que la gente se enterara de lo que está pasando. Y lo que pasó hoy acá, de ver a más de 130, 140 personas que están intentando hacer sus propios proyectos de negocio, gente de Buenos Aires, gente con capital humano y con un potencial humano extraordinario, eso es aplaudible. Un llamado a la municipalidad, a los centros educativos, a todos, a apoyar este tipo de iniciativas. Yo realmente, nosotros como cooperativa, como la única cooperativa de educación y de educadores del país, estamos dispuestos a ayudarles en lo que podamos ayudarles, asesorando, capacitando, brindando un espacio físico, acompañándolos en lo que sea, para que este tipo de proyectos realmente salgan adelante y motivarlos. Gracias Nativa, gracias a ustedes que están siempre presentes en este tipo de eventos, y a todos los bonaerenses, no nos dé miedo a emprender, tenemos que hacer las cosas y hacerlas. Que nos unamos, que nos unamos a emprender y a luchar para sacar adelante todos aquellos proyectos que a través de la comunidad se dan. Usted ha utilizado una palabra clave, unirnos, miren, solo no vamos a lograr hacer nada, tenemos que unirnos, unirnos con la empresa privada, unirnos con las instituciones del Estado, unirnos entre los sectores comerciales, unirnos con la municipalidad, o sea, unirnos. Yo les digo, como ejemplo, COPECEP está en alianza con las cooperativas de la región, llámese COPEAGRI, llámese COPEALIANZA, llámese COPENAE, estamos en alianzas con los bancos, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el Banco Popular, estamos en alianza con la municipalidad, estamos en conversaciones permanentes con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Seguridad, con la Caja, o sea, hay que unirse, tenemos que juntarnos todos y tenemos que decir, bueno, si hay una señora ahí que sabe cocinar muy rico y tenemos una actividad, ¿por qué no le decimos a esa señora que venga y nos ayude a la actividad? ¿Por qué tenemos que ir a contratar un catering service? El otro día había una actividad aquí en una institución del Estado y el servicio de alimentación lo estaba brindando, escúchenme señores, lo estaban brindando un catering service de Grecia de Alajuela. Me contaba el mismo señor del catering service que ellos salieron para venir a servir el desayuno que servían en esa institución donde estaban, no voy a decir el nombre para no comprometer a la institución, pero salieron a las 12 de la noche de Grecia para venir a servir un desayuno aquí a Buenos Aires de Punta Arenas a las 8 de la mañana, con la comida lista desde el día antes. Teniendo aquí en Buenos Aires de Punta Arenas, soditas, señoras que cocinan riquísimo, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no unirnos? Buscar todos esos potenciales que tenemos como bonaerenses al servicio de los demás y decir, bueno, si ustedes, TV Nativa, tenemos una actividad, vengan para darla a conocer al pueblo y nosotros íbamos a invertir en una pauta publicitaria tanto, bueno, ¿por qué mejor no hacerlo con TV Nativa? Si es el canal del pueblo, ah, no, prefiero ir a pagar a otro lado. ¿Por qué no realmente consolidarnos como un cantón en desarrollo? Vean, señores, tenemos el potencial, se los digo como bonaerense hoy, el potencial absoluto para sacar a este pueblo adelante. Existe la capacidad profesional, existe el capital humano, existe la iniciativa, existe... es que existe todo, existe todo, lo que necesitamos es poner en práctica el término que usted mencionó, juntémonos, unámonos y hagamos las cosas bien, en lugar de estar viendo, ah, no, siempre estoy viendo a ver si aquel hizo esto, si aquel hizo lo otro, pero no se lo hizo para imitarlo y si lo hizo bien, no, sino lo que hizo mal para ver cómo lo divulgo y lo dejó en mal a todo el mundo. No, no, trabajemos juntos. Tenemos un alcalde que es de la región, que es, que tiene las raíces en lo más profundo del ser bonaerense. Bueno, saquémosle el jugo a este consejo de gobierno. Tenemos una vicealcaldesa que es de la cepa de la educación y la... y llevan la sangre, la cepa educativa y aquí hay cientos de educadores. Bueno, unámonos, hagamos las cosas, ¿por qué no las podemos hacer bien? ¿Por qué no podemos de verdad hacer que Buenos Aires, pero es que brille en todo el país y no por malas noticias, podemos hacerlo, pero depende de usted, depende de mí, depende de todos. Y haciéndolo como usted lo dijo muy bien, cumpliendo con una palabrita, unión. Sí, esa es la idea. Nosotros como canal de televisión, la idea es unirnos. Unirnos para que haya dentro de corto o mediano plazo un progreso que sea notativo, que podamos decir ya no estamos en el tercer lugar de todo, ya estamos en el primer lugar de todo. Pero para lograr eso tenemos que hacerlo a través de la unión, a través de que como canal, como cooperativa, como agente vendedor, unirnos y apoyar a aquel que se está levantando, no meterle el pie para que se caiga. Correcto, totalmente de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer todos independientemente del área de gestión en la que nos desarrollemos. Y vamos a lograr que haya de verdad un cantón en desarrollo como tiene que ser. Yo no nací en Buenos Aires, me siento bonaerense. He tenido la oportunidad de estar ya en una situación, por ejemplo, como Club de Leones y ser fundador de Club de Leones en Buenos Aires y ver cómo hemos logrado, para poner el ejemplo Club de Leones y no de la cooperativa, cómo como Club de Leones ya se van haciendo tres casas aquí en Buenos Aires. ¿Con ayuda de quién? De todos. Cuando la empresa privada, la empresa pública, todos nos unimos y le damos solución. Hace dos, tres años andábamos repartiendo paquetes escolares, no sé, como cinco, seis millones de colones en paquetes escolares para niños bonaerenses. ¿De quién? De la empresa privada, de la empresa pública, donde todos nos unimos, donde todos dijimos hay que sacarlo adelante, hay que sacar adelante este proyecto. Y digo proyecto, Buenos Aires. Personalmente me siento orgulloso porque, repito, no nací en Buenos Aires, pero al ser parte de los miembros fundadores de un organismo como es el Club de Leones, por supuesto que ya me siento bonaerense. Al ser parte de los miembros fundadores de una cooperativa como lo es COPECEP, por supuesto que me siento bonaerense. Al estar metido en algunos grupos, llámese de iglesia o llámese sociales, me siento bonaerense, pero es que hay que sentirse y hay que hacerlo. O sea, hay que trabajar. Si yo digo, bueno, trabajo en el sector educación, bueno, ¿y qué estamos haciendo desde la cooperativa en el sector educación para otras entidades? Entonces, cuando los muchachos de acá, de este centro educativo, van y capacitan sobre liderazgo, sobre emprendedurismo, sobre trabajo en equipo, sobre buenas prácticas a los muchachos del colegio técnico, a los muchachos del colegio académico, a los muchachos del nocturno, y a los muchachos de las escuelas de acá del centro de Buenos Aires, nos estamos comprometiendo y estamos diciendo, yendo más allá de la palabra, estamos yendo a la acción específicamente. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente tenemos que cumplir con un proyecto de hacer las cosas bien, pero haciéndolas, como dice mi papá, se hace haciendo, no diciendo. Y yo utilizo una frase de unos filósofos, y de un filósofo específicamente, que dice, el que vive de ilusiones, muere de decepciones. Y a veces en Buenos Aires, señores, hemos vivido de ilusiones, y muchas veces nos hemos revolcado de las decepciones. O sea, no podemos vivir de ilusiones, tenemos que vivir de acciones concretas. Hoy, el que haya más de 150 personas aquí, 130 personas aquí, planteando proyectos, emprendedores, esos son acciones. No son ilusiones, es gente de carne y hueso. Entonces, vivamos de acciones, hagámoslo. Y dejemos aquel cuentico de, ¿y qué está haciendo la directora? ¿Y qué está haciendo el director? ¿Y qué está haciendo el alcalde? ¿Y qué está haciendo fulanito? ¿Y qué está haciendo sutanito? Y cambiemos la preguntita y digamos, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo ya fui a decirle a ese otro que nos juntemos para hacer algo. Y hagámoslo. Yo de verdad les agradezco. Miren, cuando veo a Nativa siempre presente en las actividades de este pueblo, yo digo, bendito Dios, que es una... Porque Nativa también es una empresa y es un emprendimiento. Y qué lindo ver que es el emprendimiento comprometido para decirle a los bonaerenses, miren lo que está pasando en este cantón. Y están pasando cosas lindas, están pasando cosas buenas. Pero a veces estamos más pendientes de ver a dónde fue el accidente, quién se freyó, si iba tomado o no iba tomado, en lugar de estar pendientes de que hay una capacitación, de que hay una actividad para jóvenes, de que hay un proyecto en la iglesia. A veces nos preocupamos más por otras cositas que no son las que realmente van a permitir que Buenos Aires salga adelante. Esa es la idea de nosotros como canal, de poder darle cobertura a todo lo que va a emprender en este pueblo para decir, bueno, estamos progresando, estamos saliendo adelante, no nos estamos quedando ahí. Nosotros como canal de televisión, también somos una empresa que también tenemos que ver gastos y todo, y estamos aquí. También hay que luchar. Todas estas capacitaciones nos ayudan también a crecer y a saber cómo salir adelante y luchar. Por eso le decía que unirnos todos, todos estamos en la misma lucha de salir adelante y nosotros como canal de televisión, dar a conocer a ustedes, para nosotros es un orgullo. Sí. No, y yo lo agradezco y aprovecho este medio para decirle a los bonaerenses, también acérquense y conozcan lo que es nuestra cooperativa. Somos un emprendimiento, somos 20 personas de aquí de Buenos Aires, que estamos al frente hoy de un proyecto educativo, y qué bonito decir que en educación hay un centro educativo en Buenos Aires que está dentro de los 10 mejores instituciones de Costa Rica, como es esta institución, y son de Buenos Aires, son chiquillos de Buenos Aires, son profesores de Buenos Aires, y hoy obtendamos el puesto número 8 del país como institución educativa en rendimientos y en excelencia. El 100% de los chiquillos ingresando a las universidades públicas, a carreras de alta exigencia, y logrando alcanzar las metas que se proponen porque están bien formados, y son aquí en Buenos Aires, es una empresa de Buenos Aires, entonces tenemos que dejar a veces de lado rivalidades, mezquindades, y decir, no, es una escuela de Buenos Aires, es un proyecto de Buenos Aires. Ah, no, es que son la privada, no, no, no somos la privada, somos un grupo de hombres y mujeres de aquí de Buenos Aires que decidimos darle al Cantón de Buenos Aires una opción educativa para sacar adelante a los muchachos de Buenos Aires. Entonces, es lindo, aquí trabajan exalumnos de aquí que ya hoy vinieron como gente graduada de la Universidad Nacional o de la Universidad de Costa Rica, y hoy vienen a trabajar aquí, a Buenos Aires. Eso es lo que tenemos. Y les tenemos una primicia que se las daremos a conocer, pero muy pronto, los muchachos no van a tener que ir hasta San José o a otros lugares para poder acceder a sus carreras universitarias. Solamente eso puedo decir por ahora, pero les vamos a dar la oportunidad también a través de un emprendimiento, de un emprendimiento bonaerense, de gente de Buenos Aires que queremos a este pueblo y lo vamos a sacar adelante. Y de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes de Nativa TV Canal 2, esto ha sido una reunión de mujeres emprendedoras acá en Club Administrativo Pindieco, en COPECEP, las instalaciones donde está la escuela COPECEP. De mi parte, Mayela Morales para servirle y Alejandro atrás de cámaras. Muchísimas gracias a todos por su tiempo cuando nos ven a través del canal. Gracias. Gracias.